Bueno mis parceros saluditos y muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo video de Warframe Bueno hoy video informativo así cortito cortito con todo lo que va a suceder a lo largo de esta semana Lo primero y lo más importante es que hoy martes 10 de enero se va a llevar a cabo en directo el sorteo del Prime Access de Baruch Vamos a estar en directo a eso de las 2, 2.30 de la tarde si Dios quiere Así que los espero para que puedan participar en dicho sorteo y se puedan ganar ese Prime Access Que es el Top Tier, el que viene con casi 4.000 platinos, Baruch, las armas, glifos, cosméticos y demás Así que muy atentos y muchísima suerte a todos Bueno eso por ese lado, segundo ya a partir de esta semana comenzamos con los Prime Times de parte de Warframe La página oficial en Twitch, igual el link va a estar en la descripción Este jueves va a ser el primer directo por parte de Warframe de manera oficial Así que los drops van a estar activos, van a poder reclamar dos de las posibles recompensas Las cuales les voy a estar dejando en este momento en pantalla Para poder conseguir un cifradón para los Rivens o un Requiem Ultimatum Cinco medallones universales de los sindicatos Un slot para Warframe, un fragmento de idolón brillante o un paquete de reliquias ¿Cuántos van a poder conseguir de estos? Van a poder conseguir un máximo de dos Y tienen que ver 45 minutos del directo para poder hacerse con una de las recompensas Es decir que deben ver el directo durante hora y media para poder hacerse a las dos recompensas Esto es aleatorio, te puede salir el cifrador y el paquete de reliquias Como te puede salir el slot de Warframe y los cinco medallones universales O te pueden salir los dos medallones universales, cualquiera de las dos Así que igual, acá muchísima suerte con todos Y bueno, espero que se ganen algo que ustedes de verdad necesitan Con respecto a los directos, este directo va a ser en la página oficial de Warframe De habla inglesa, va a estar en la descripción Con respecto a Warframe International, que son los directos que usualmente se llevan a cabo los días miércoles en la tarde Que son en español, dirigidos por Kate y por Zorro Esos van a retomar en febrero Igual el link también de Warframe International se los voy a dejar en la descripción Pues para que estén ustedes muy atentos con respecto a ello Y a partir de este viernes vamos a comenzar con algo Que son los directos de la comunidad En estos directos, dos creadores de contenido cada viernes van a ser elegidos Para activar un drop especial en cada uno de sus canales Y adivinen quién arranca este 13 de enero Pues este pechito, justamente a las 2.30 de la tarde Vamos a estar en directo y vamos a tener uno de, bueno, de las nuevas decoraciones de Boruna Que bueno, las cabezas de los leones, iba a decir, de los lobos están muy, muy bacanas Así que bueno, estuvimos en directo el viernes pasado Y entre todos pues decidimos de que el mejor drop para este viernes Era una de estas cabezas para decorar su orbitador Así que ya saben chicos, este viernes 2.30 de la tarde Directo en mi canal, van a tener activo ese drop Y bueno, también Riding Terror que va a estar transmitiendo en inglés Va a tener directo a las 4, más o menos a la hora que yo termino El mío es a las 2.30 de la tarde, hora del este Y a las 4 de la tarde va a estar transmitiendo Riding Terror en inglés También va a tener un drop activo ese día Igual muy atentos, todos los que son links van a estar en la descripción So, que es lo que tenemos, resumiendo así de súper rápido Martes, o sea, hoy tenemos el directo junto con el sorteo del Prime Access de Baruch Eso va a ser en mi canal El jueves tenemos el primer Prime Time por parte de Warframe En el canal oficial, está en la descripción Vamos a tener unos drops donde vamos a poder conseguir cualquiera de los 6 ítems Que ya les comenté anteriormente Y el día viernes tenemos un directo Y con el cual van a poder conseguirse un drop activo en mi canal Y bueno, con respecto a lo de los drops del viernes Lo único que deben hacer es consumir media hora de directo el viernes Para poder conseguir los drops del jueves son 45 minutos Y listo, eso es todo Así que muchísimas gracias mis muchachos Quiero agradecer a todos los patrocinadores Que están apareciendo justamente en este momento en pantalla Y también recomendarte que seguro este video que estás viendo aquí a un ladito Te va a interesar Así que los dejo por ahí Si tienen preguntas acerca del juego No deben dejarla en la caja de los comentarios Síganme en mis redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok Donde normalmente estamos publicando y anunciando cosas con respecto al canal No siendo más chicos, yo me desconecto Nos vemos en una próxima Que Dios los bendiga Y chao, chao